Exactamente, y ahora en este momento vamos a hablar justamente de qué es lo que les pasa. Vamos a tratar de escucharlos a ellos, a los pibes, porque como dice Cata, como siempre decimos, este es el programa de ellos, de los jóvenes, y nos vamos a meter de lleno una temática a través de Alejandro Schuchman. ¿Qué? Perdón, ¿qué pasó? Ah, está el tránsito. Ah, no estamos... No entendí. Y salió... ¡Aire! Ahora sí estamos... ¿Estamos al aire? ¿Cómo? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Ahora sí, no sé en dónde nos quedamos, no sé qué parte agarró, metimos... Vamos de cero, vamos de vuelta. Vamos de cero. Bueno, tenemos invitados especiales. Tenemos invitados especiales, no vamos a hacer la introducción que hicimos antes, lo vamos a presentar a Alejandro Schuchman, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Juan y Cata? Chicos, chicas, muy bien. Muy bien, muy contento de estar acá en Tecnópolis. Ahí está, lo mismo decimos nosotros. Bueno, Ale, en la introducción que estábamos haciendo antes, estábamos hablando de aquí, vamos a hablar de qué es lo que le pasa a los pibes. ¿Quiénes tenemos el día de hoy? Tenemos el día de hoy para hablar de qué es lo que le pasa a los jóvenes. Micrófono. Están los chicos que hicieron un documental y vamos a ver, ¿qué mundo le estamos dejando a los chicos y a las chicas? ¿Qué le estamos mostrando? ¿Qué hay del otro lado del camino de crecer? ¿Qué pasa con la pasión? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿De qué manera los estamos ayudando? ¿Los estamos anclando en un estado de angustia, incertidumbre? ¿Qué pasa con la utopía de Galeano? Esto de ir caminando atrás de los sueños, atrás de los proyectos y atrás de la pasión. Y me parece que desde ahí tenemos que revisar casi todo lo que estamos haciendo los adultos porque no estamos haciendo las cosas bien. Bien, bueno, Ale hablaba de un documental que hicieron los chicos, que ya lo vamos a estar presentando en minutos nomás. y vamos a hablar de esto, de lo que decía Alejandro. Y los vamos a escuchar principalmente a ellos, a los jóvenes y con todo el público acá presente también. Miramos el tráiler y empezamos a hablar, mirá. Dicen que somos extraterrestres porque hablamos con la E. Pero sabemos que venimos para cambiarlo todo. Están dejando mucha mierda. Cuando estaba intentando salir al mundo, el mundo me dijo no. Enzarrad. Somos las generaciones más preparadas, más educadas y a la vez más precarizadas y más vulneradas. Hay reciprocidad en la virtualidad. El adultocentrismo siempre está ahí. Como bueno, a los jóvenes no les importa nada. El planeta nos va a destruir a nosotros. Capaz que quede hecho mierda, pero se ha regenerado de nuevo. De ese producto hay todo un trabajo, pero la gente no lo ve. Pedimos la pelota. Ofrecemos el corazón. Recreón. Capacidad de los jóvenes. Ni siquiera una pandemia nos tiene que detener. Queremos que por primera vez alguien se dé vuelta y diga, ah, mirá los pibes. Y no, ah, mirá los pibes. Que en este mundo hay puras actualizaciones y que tenemos que adaptarnos para ser los mejores. Soy la llama que inicia el peco que los quemó. Siempre estuve convencida, o siempre eso me hicieron creer, de que Argentina era el peor país del mundo. ¿Hay alguno en este suelo que crece en jóvenes, que no crecen en cualquier suelo? Sí, podría ser, porque están tocando los tipitos. Bueno, esto que estamos viendo lo hicieron, Juani, jóvenes que lo hicieron básicamente financiándolo de sus propios bolsillos, pero nos lo van a contar ellos directamente. Quisieron contar y mostrar distintas voces de las juventudes del país. ¿Qué queremos hacer? Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, quienes realizaron este documental. Está Diego, él es director del documental. Diego Belanzaran Colombo, me costó, ahí está, lo hicimos bien. Está, estaba difícil. Bruna, con el mismo apellido, hermana, ahí está, perfecto. Muy bien, es la técnica de con el mismo apellido. Exacto, ella es estudiante de cine y Santiago Jiménez, en un apellido más fácil, realizador de contenido audiovisual. Bienvenidos, chicos, ¿cómo van a estar? Sí, gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio, fuera de joda, muchas gracias. Bueno, Diego, ya tenés el micrófono vos, así que arrancamos con vos. Contanos brevemente por qué hicieron este documental, qué es lo que nos quieren mostrar a todos nosotros. Bien, el documental lo hicimos el colectivo Les Jóvenes, se llama ¿Qué queremos hacer? Que es una pregunta colectiva que le hacemos... ¿Son un colectivo Les Jóvenes ustedes tres o hay más? Hay más compañeros y compañeras, hoy vinimos nosotros tres y es el colectivo que hizo el documental, es una pregunta, el documental se llama ¿Qué queremos hacer? Es una pregunta que le hacemos a todos y a todas los y las argentinas, a todos y a todas Les Jóvenes. Y básicamente lo hicimos por el dolor, por la desesperación del año pasado. La idea surgió en octubre, la realidad es que vimos que nuestra generación estaba muy lastimada, lo empezamos a ver, vimos que las pantallas nos separaron mucho más de lo que supuestamente se dice que nos juntaron y decidimos salir a recorrer el país, salir de las visiones porteño-céntricas que muchas veces invaden todo el tiempo los análisis y fuimos a 13 localidades, a distintas diversidades, a escucharnos y sobre todo a escucharnos. ¿Y qué vieron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué vieron? Claro, dolor, yo escuché, Diego dijo dolor. ¿Por qué dolor? ¿Qué vieron? Porque yo creo que hay una chica en el documental que dice que somos una generación muy fragmentada y muy dolorosa porque lo que pasó con la pandemia fue que literalmente nos tuvimos que aislar de nuestro grupo de contención, de nuestro grupo de amigos y amigues y la única red de comunicación que teníamos eran las redes sociales, siguen siendo las redes sociales, incluso creemos que con la pandemia lo que pasó fue que eso avanzó muy rápidamente con una velocidad que no esperábamos y que hoy en día las redes sociales lo que hacen no es comunicarnos entre nosotros sino que uno va a las redes a mostrarse como es. Entonces ahí se pierde el encuentro, se pierde la escucha, se pierde el habla y al mirarse el cara a cara. Y yo creo que eso como generación hace que nos fragmentemos, nos aislemos y el aislarse te hace sentir solo. Y Santiago, les quería preguntar, además de la soledad, la tristeza, ¿qué otras cosas fueron encontrando en las voces de los jóvenes de este país tan diverso y tan desigual también, con tanta desigualdad estructural? ¿Qué reclamos que no son visibles en la agenda pública cuando los candidatos, por ejemplo, en estas elecciones proponen algo, no escucharon y que ustedes sí escucharon en los jóvenes? Sí, hay una agenda juvenil que es muy diversa, que no es usualmente la que solemos escuchar y ver en televisión y en los distintos medios de comunicación o que los propios dirigentes y dirigentes políticos entienden y comprenden. Hay una demanda en relación al medio ambiente, hay reclamos en relación a, sobre todo a la desigualdad, esta desigualdad social que nos está quedando en el país y que esa desigualdad es producto de distintas temáticas y temas que los chicos y chicas del documental lo van viendo. Por ejemplo, el laburo era un tema que escuchaban. El laburo era un tema, la precarización laboral, la imposibilidad de tener una casa propia, el arraigo. Igual eso de la casa propia, te digo, no es solo de les jóvenes, nosotros tampoco. No, pero ahí lo que nos comentaban muchos jóvenes ahí, es que lo que pasa es que capaz nuestros viejos, nuestros abuelos, sí tenían esa posibilidad, ese sueño de decir, bueno, a partir del trabajo que realizo a lo largo de mi vida, tengo la posibilidad de comprarme un terreno, construirme una casa. Y que hoy en día ese sueño se desdibujó. A ver, antes de escucharlos a todos, absolutamente todos, los quiero escuchar a Ale. Porque, digo, por lo menos acá tenemos la voz del documental que hicieron los chicos de qué queremos hacer recorriendo el país, los testimonios que recogieron. Y lo que escucho es terrible, digo, es catastrófico. Es como si no hubiera esperanza. Exactamente, exactamente, con una pandemia encima que potencia todo lo que ellos están diciendo. La pandemia hace que todo sea más complicado y yo charlaba con ellos antes del programa y tenemos que pedirles, perdón, yo soy padre además de psicóloga, a mí me duele porque veo que les estamos mostrando un mundo que no está bueno, la esperanza y la pasión, que es lo más importante para los chicos y las chicas, estamos haciendo todo al revés, con lo cual me parece que tenemos que escucharlos para empezar a revisar, pero a revisar de verdad. Porque no les damos ni posibilidades, lo que decía Cata, es cierto, hace mucho que comprar una casa propia en este país maravilloso que tenemos, pero tan empobrecido, es muy complejo. Pero además de eso, la posibilidad de proyectarse en un trabajo en bloque, en un trabajo en equipo, mostrarles que crecer puede estar bueno, mostrarles que ser adulto, ser hombre, ser mujer y trabajar, ir atrás de los sueños, puede ser lindo, no lo estamos haciendo. Quiero agarrar un punto que vos decías recién y lo tiro abierto a quien quiera que lo siga. Ale dijo, les estamos mostrando que crecer en este país no es bueno. Bueno, ¿ustedes sienten eso? Quien quiera arrancar y los escucho a todos. Sí, absolutamente. No, creo que más allá de lo que nos pueda llegar a devenir y esta imposibilidad de soñar, que creo que es un poco lo que ustedes trataron de plasmar en el documental, hay una realidad que es que está fracturado un poco el mundo que nos queda. No es lo mismo que te agarre, lo hablábamos recién antes, que te agarre la pandemia teniendo 40, 30, con una vida más o menos ya desarrollada, una inserción en el mercado laboral que a los 20, 19, cuando recién está saliendo. Bueno, desesperación un poco, o sea, a mí no me gusta tanto este mensaje porque es angustiante, pero es lo que se siente. También por eso es necesario empezar a hablar de la ansiedad y de la depresión y un montón de síntomas que se presentan dentro de la salud mental, que son producto de la realidad que vivimos. ¿Les pasó a alguno de ustedes, chicos? Sí, claro. Yo, mi principal fuente de laburo, yo soy comediante, laburo en el teatro y de repente la pandemia me frenó, me frenó todo. Y de repente, me pasaba, el primer mes de pandemia yo soy sedentario, entonces estaba como en mi casa como diciendo, bueno, no pasa nada. Y de repente estaba triste y como, ¿qué pasa? Ah, claro, no actúas un montón. Y de repente me agarraba un bajón enorme y era como, ah, claro, no estoy haciendo lo que más amo en mi vida, que es poder actuar. Entonces, sí, claro, la pandemia golpea. Sin embargo, me parece que hay algo que nos deja la pandemia, volviendo a hablar algo de las redes sociales que me llama la atención, que es que aprendimos que las redes sociales jamás van a llegar a reemplazar el contacto físico. Digo, nosotros teníamos reuniones por Zoom, cumpleaños, lo que sea, y jamás llegan a reemplazar eso del todo. No reemplazan, pero ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes decían, nos dividieron más. En esta división, ¿ustedes encontraron también que tiene que ver con la desigualdad estructural? Se los pregunto, pero quizás no es así, que hay muchísimos argentinos y argentinas que no tienen conectividad directamente. Entonces, la pandemia también hizo que esas personas estén por fuera de cualquier tipo de comunicación. En el documental está muy presente, creo que hay un error conceptual muy grande que parte de las redes sociales y parte de la segmentación que nos hace creer que las juventudes estamos segmentadas y que nos interesan distintas cosas. En el documental está muy claro, hay una juventud que quiere ser parte de la discusión, no solo con la voz, sino estando en la mesa de discusión. Digo, decía que nos mostran un mundo, yo creo que nos están dejando un mundo muy complicado, y el articulador, esa segmentación, se junta en la desigualdad, porque hay jóvenes, como decía Santi, les preocupa el arraigo, el empleo, el clima. ¿Qué es lo que une a todo eso? La desigualdad. Y quiero decir una última cosa. Sí, Diego. A diferencia de otras juventudes en la historia, yo creo que nuestra juventud lo que está atravesando por primera vez es que el capitalismo no nos está dando respuesta. Diego, los invitamos a todos ustedes, necesitamos ir a un corte urgente, les agradecemos a los cuatro por venir y los convocamos a que vuelvan a altavoz para seguir charlando del documental. Vale, gracias a los tres y los esperamos por acá. ¿Qué queremos hacer? Véntanos rápidamente. Se puede ver en www.quequeremoshacer.com.ar que crezca de abajo hacia arriba y que sea la mecha que haga crecer el fuego. Muchas gracias de nuevo y vuelvan pronto a altavoz los comprobantes. Como siempre vamos, por supuesto, a continuar esta segunda parte. Sí, se viene la...